Jerónimo. Jerónimo. Jerónimo trajo el pan bajo el brazo, parece. Así es, sí, totalmente. Contame, recién, bueno, Flavia nos contaba lo del emprendimiento y el crédito que vas a tener. ¿Qué es lo que hacés vos? Bueno, nosotros con mi pareja arrancamos un proyecto de verdulería. La tenemos acá en calle 15, esquina 10. Y bueno, la parte de producción propia la hacemos en Icanor Molina, en lo que es el campo de mi papá. Así que, y bueno, el crédito este es para una maquinaria para ayudarle a mi pareja, que es el que hace todo el trabajo duro, así que un alivio para él. O sea que esta máquina va a servir para cultivar un poco más, o para favorecerle, y traer directamente de la huerta a tu trabajo. Totalmente, así es, sí. Hasta ahora venimos haciendo todo a fuerza de cuerpo, diríamos. Él es el que trabaja a mano, todo. Y bueno, con la maquinaria esta se le haría un poco más rápida lo que es el trabajo de la tierra. ¿Vos también tenés otras cosas que hacer ahora? Sí. No, yo aparte de eso, bueno, yo soy docente, así que... Bueno, ahora estamos de licencia, pero bueno. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!